Vamos a otro lugar, a otro punto del set, donde está la bella Andrea, bien acompañada con un maestro de la plástica en Guatemala. Claro que sí, mi querido Mario, estoy con un maestro, un artista, un gran excelente representante, diría yo, de Guatemala, que anda pintando en todos lados de una manera muy, muy práctica y no cualquiera puede hacerlo, así que le vamos a dar la bienvenida. Él es Alex Cruz, él viene de Jalapa y viene a contarnos y a demostrarnos lo que él sabe hacer. Así que bienvenido, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Hola, muchas gracias por la invitación que me hicieron nuevamente aquí en Nuestro Mundo por la mañana. De verdad, me siento muy orgulloso y muy satisfecho de estar aquí presente, desde niño yo soñaba con estar aquí algún día, pues de enhorabuena se me hizo. Ay, qué alegría, pues qué buenísimo, ahí sí que los sueños sí se cumplen, toda vez luchamos por ellos, ¿verdad? Me estabas comentando que estás estudiando en la Universidad de San Carlos, que has estado en México, en Europa, parte de toda Centroamérica, demostrando ese gran talento que tienes y hoy acá en Nuestro Mundo. Sí, fíjate que enhorabuena, soy jalapánico de corazón, tuve la oportunidad de estudiar arquitectura y diseño gráfico en la Universidad de San Carlos y pues hace 12 años tuve la oportunidad de estudiar en México también, donde aprendí la técnica de la aerografía, esprayografía y me especialicé en la realización de diseño y creación de murales artísticos, en los cuales pues he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes puntos a nivel nacional. Excelente, Álex. Y la técnica que van a ver ustedes no es graffiti, como se conoce tradicionalmente, esto se llama esprayografía. Esprayografía. Fíjate que algo especial con esto es que una persona en una oportunidad me dijo que con spray no se podía trabajar claroscuro. ¿Y si se puede? Y si se puede, como te cuento, enhorabuena, soy San Carlista y aprovecho para enviar un saludo a todos mis amigos y amigas diseñadoras. Sí, sí. Porque hoy es el Día Internacional del Diseñador. Ah, y saludamos a todos de paso, entonces, qué alegría. Allí, ¿qué estás haciendo? A ver, contanos un poquito, ¿cómo es la técnica? ¿Cómo te cuento? Mira, esta técnica es bien fácil de trabajar, no se utiliza... Te la voy a colocar más para acá, ahí estamos, sí. Gracias, no se utiliza materiales que sean difíciles de conseguir y cómo te compartías un segundo. Una persona en una ocasión me dijo que con esto no se podía trabajar claroscuro, pero a mí me gusta probar, 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 probar. Hasta que te sale. Hasta que te sale. Experimentar. Qué buenísimo. Y ahí, ¿qué nos vas a dibujar? Es, fíjate que es una sorpresa, prácticamente es una sorpresa. Ah, sorpresa, me gustan las sorpresas. Lo que pasa en esta técnica es que se presta tanto para pintar cuestiones místicas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... También cosas del espacio y todo, ¿no? Se presta muchísimo. ¿Qué tanto tiempo te llevó a ti? Bueno, aparte de ya naciste con ese don, que no es así nomás, hay que nacer con ese talento, pero ¿cuánto tiempo tú crees que te llevó a ti perfeccionarlo y llegar hasta este punto como el que estamos observando hoy? Fíjate que yo no podría hablar de perfección porque eso se consigue cada día y en mi caso, cada vez que hago un cuadro, pues, es como una escuela y todos los días que hago esto, pues, aprendo algo nuevo. Sí, sí. Cada diseño es único, no se pueden hacer dos, aunque yo quisiera. Ajá. Es una montaña mística, me encanta. Mira, y puedes darte cuenta. ¿Cuánto tiempo lo hiciste? No se utilizan materiales que sean difíciles de conseguir, esto es una esponja, una toallita que me regalaron en un hotel, solo que Dios no sabe. Eso. Aquí una pequeña muestra de lo mucho que puede hacer Alex, este gran pintor, este gran talento guatemalteco y hoy acá en nuestro mundo. Se nos acaba el tiempo, Alex, pero la verdad que agradecemos por habernos visitado y por habernos demostrado esa habilidad. Ya está terminado. Sí, tenemos que irnos a la pausa. Para. Terminar. Ah, los sellas con el fuego. Exactamente. Wow. Mira, qué bonito. Ya está terminado. Excelente. Qué maravilla, un talento guatemalteco plasmado en estas hermosas pinturas, apoyémoslo, porque realmente vale muchísimo la pena. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con mucho más de nuestro mundo. Felicidades, Alex, me encanta. Gracias. Gracias.